Un romance de estación Le hizo perder la cabeza Se fue al baño y se fumó Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender le chorreaba de odio Él quería conocer Eso de irse a California Trabajaba en un taller De mecánica en la boca Él se apresuró Y se arrancó de a uno los dientes Y se salvó Por ser de clase cincuenta y siete Nunca tuvo un buen hogar No fue padre ni fue hijo Nunca conoció a Gardel Solo a Hendrix y a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó algunas pastillas Se volvió a cansar Y no paró hasta ver la heroína Y se cayó con una calesita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo Por no molestar Y Dios Es una máquina Cambió la Fender por una Susu Se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar un auto Y llegó a Geraes Y se pegó el tren Y Dios Es una máquina Y Dios Es una máquina Nadie más lo volvió a ver Se sospecha que anda suelto Desfrazado Desfrazado Y de paisa O gendarme en algún puerto Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien La Fender le chorreaba de odio Andaste muerto en una calesita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios Es una máquina Y Dios Es una máquina Y Dios Y Dios Es una máquina Y Dios Y Dios Y Dios Es una máquina Y Dios Y Dios Y Dios Y Dios Gracias por ver el video.